Britney Spears, la icónica cantante de 41 años, causó revuelo y preocupación entre sus numerosos fanáticos en todo el mundo al compartir una coreografía que involucraba dos cuchillos de gran tamaño en su cuenta de Instagram. La artista, conocida por su música y sus altibajos en la vida pública, no dejó indiferente a nadie con esta publicación. Desde su propio hogar, en el confort de su sala de estar, Britney Spears publicó dos videos en los que se la veía bailando de manera enérgica mientras manipulaba hábilmente dos cuchillos. La sorprendente escena generó un gran alboroto en las redes sociales y entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por lo que parecía ser una actividad peligrosa. En la publicación, Britney compartió su experiencia, hoy empecé a jugar con cuchillos. Sin embargo, rápidamente aclaró la naturaleza de los cuchillos utilizados, tratando de calmar las preocupaciones de sus seguidores, no os preocupéis, no son cuchillos reales. Halloween está cerca. A pesar de esta aclaración, los comentarios en la publicación se desactivaron, lo que sugiere que la reacción de la audiencia fue intensa y que la preocupación persistió. Este episodio es solo uno de los muchos capítulos controvertidos en la vida de Britney Spears. La relación de Britney con los cuchillos no es nueva, siempre ha demostrado un interés particular por este tipo de armas. Durante el reciente juicio por el fin de su tutela legal, se recomendó que se alejara de los cuchillos para prevenir posibles lesiones. Sin embargo, Britney siempre ha visto los cuchillos como una forma de protegerse, especialmente después de haber sido sometida a internamientos en centros de salud mental a lo largo de los años. Según el portal TMZ, Britney Spears tendría cuchillos por toda la casa, incluyendo su habitación, como una medida de seguridad personal. Al parecer, desarrolló una paranoia de que alguien podría intentar secuestrarla, lo que explicaría su necesidad de contar con cuchillos como una forma de protección. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y adaptarse a la vida en solitario después de su reciente separación de su ex esposo Sam Asgari, las preocupaciones en torno a Britney Spears no parecen disminuir. Su vida ha estado marcada por numerosos altibajos públicos y controversias, lo que ha generado una creciente atención mediática y preocupación por su bienestar. Actualmente, parece que solo su nuevo representante y su abogado tienen conocimiento de los detalles de su vida cotidiana, ya que mantiene un distanciamiento con su familia, con la excepción de su hermano Brian, a quien se le vio recientemente en su vida. La incertidumbre y la atención constante sobre su vida personal continúan siendo temas de conversación entre sus seguidores y la opinión pública en general. Agradecimientos a los representantes de su familiares. ¡Suscríbete al canal!